Aquí va a estar el segundo, va cobrándose el tiro de esquina, segundo palo llega, mira, ¡gol azul! ¡Gol! ¡Tenyo! 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 ¡Corto papadita! ¡Tita con golpe de cabeza! ¡Tita con golpe de cabeza! ¡Centro de Inestrosa como con la mano! ¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola! ¡Parche! Así estamos, emocionados con la victoria del Junior. Y a mí que me digan lo que quieran. Yo con los equipos colombianos en los torneos internacionales, vea, me pongo la camiseta, celebro los goles como usted, hincha del Junior, hincha del América, hincha del Nacional, hincha del Cali, hincha del Millonario, con los equipos colombianos a muerte en los torneos internacionales. La verdad, felices, contentos por la victoria, vamos naturalmente a tener reflexión. Ese es el momento de euforia, ¿no? Ese gol de Vilerdita sobre el final, el 2-1 en el Olímpico de Caracas, tres puntos para Junior, y prácticamente en la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América. Prácticamente, falta cerrar la faena en el Metropolitano de Barranquilla la próxima semana. Pero bueno, después de la euforia, llega la reflexión, porque aquí sentimos la pasión del fútbol, pero también reflexionamos y le metemos cacumen al asunto. Y llega gracias a OneFootball. Ustedes saben que OneFootball es una app solamente para futboleros. Descárguela, es totalmente gratis. Ahí yo, por ejemplo, hoy seguí el Junior de Barranquilla ante Caracas en OneFootball. Totalmente gratis es OneFootball. Descárguela y nos da una mano también para que sigamos en este buen parche, el parche del fútbol. OneFootball, una app solamente para futboleros. Y con OneFootball hablemos del juego, hablemos del partido entre Junior y Caracas. Junior con lagunas, Junior con momentos muy, pero muy malos, Junior con momentos de rendimiento y de nivel flojísimos, flojísimos, pero muy flojos. Pero también Junior con momentos de buen nivel, como el remate, los últimos 15 a 20 minutos de Junior fueron muy buenos, con rebeldía, con fiereza, con raza, con fuerza, con juego, con goles. Y momentos en los que se inspiran las individualidades. Cariaco González, el mismo Inestrosa, Miguelito Borja, y le dan soluciones a Junior de Barranquilla. En el primer tiempo, Junior llegó muchas veces. Junior pudo haber convertido uno o dos goles. Recuerdo una de Inestrosa, recuerdo otra de Borja, recuerdo una de Bilerdita, el cabezazo. Aquí me dice el productor, periodista y colega, amigo, Cristian Heredia, también del parche del fútbol, la de Bilerdita. Sí, Junior llegó, se fue perdedor. Pero así como tuvo llegadas a través del ataque de espacios, a través de la capacidad individual de jugadores que se desprenden, Cariaco González, Borja que mete un tacón, Inestrosa que también desprende, también tuvo dificultades. A la hora de generar juego, cuando el rival se le metió atrás, lo complicó, lo puso en muchas dificultades, no podía generar espacio Junior de Barranquilla, desajustar el 4-4-2 que le planteó, Noel Chita San Vicente, recibió un gol en un error, mamita querida de Junior, en un error compartido, en un error compartido y en un error colectivo, de concepto colectivo. ¿Cuál es el error compartido? Entre Gabriel Fuentes, el pasador, y Didier Moreno, el receptor. Gabriel Fuentes la pasa mal, punto número uno. Pero Didier también se ubica mal, no guarda distancia, para recibir, usted se tiene que alejar del adversario, y no, él se acerca, claro, la pelota era prácticamente dividida, porque estaban cerca los dos, lo anticipan, le roban el balón, y se arma la contra de Caracas. Les habíamos dicho, en el video del Kilo por Kilo, y del análisis, que este Caracas, era un equipo, muy peligroso, a través del contragolpe, por la juventud que tiene, por la velocidad que tiene, por esa energía, esa frescura que tiene, y a través de la contra, convirtió, el primero en el primer tiempo, un contragolpe por la derecha, el error colectivo, de concepto colectivo, es que no hay reacción, listo, la perdieron entre Fuentes, y Didier Moreno, pero vamos a reaccionar, hay tiempo de reaccionar, la pelota la recuperó Caracas, en el centro del campo, hay metros para reaccionar, y nadie reacciona, dejan entrar solo a Celis, que le ponga la pelota a Quinyola, y a Quinyola define, también solito, no hubo reacción, ni de Dita, ni de Mera, ni de, ni del amigo, Biafara, ni del amigo Ángel, hay alguien tiene que reaccionar, y no reaccionaron, bueno, Junior se fue perdedor, con un primer tiempo, donde generó chances para gol, básicamente a través, de pequeños circuitos, y de individualidades, donde por momentos, tenía la pelota, y logró conquistar, la zona entre volantes, y defensores del equipo adversario, que era una zona importante, de conquistar, para poder aproximarse, para poder llegar, pero también con momentos, de mucha dificultad, y de un mal jugar, y de un mal nivel, bueno, y en el segundo tiempo, cuando la verdad, Junior no encontraba los caminos, jugaba muy, pero muy mal, entregaba mal la pelota, desde el punto de vista individual, no habían soluciones, aparecieron esos últimos, 15 minutos de rebeldía, de raza, de temperamento, donde Junior se sacude, y aparte de la rebeldía, primero está la rebeldía, ¿no? Después, y el carácter, después está, el juego, el juego, desde el punto de vista individual, o desde el punto de vista colectivo, tiene que aparecer, o una jugada, de alguien, que marque la diferencia, o un remate, a puerta de fuera, que lo empezaron a intentar, con Pajoy, con Inestrosa, con el mismo Ángel, o una maniobra, entre dos, una pequeña sociedad, por ejemplo, en el gol del empate, cuando Inestrosa, cambiando de perfil, le mete una pelota de centro, a Borja, Borja llega con todo, llega con la fuerza del búfalo, la empuja, al arquero, se le zafa el balón, la ayuda a meter, y es el 1-1, y Junior sigue, y Junior creyó que lo podía ganar, y siguió, y atacó, y claro, dejaba espacios, para que el rival le metiera una contra, y también lo complicara, porque el partido se hizo sobre el final, de ida y vuelta, de ida y vuelta, Caracas con menos recurso, buscando el gol de la victoria, y Junior con más recurso, y hasta yo diría que con más energía, con más energía, buscando también el gol de la victoria, y llegó, en un tiro de esquina, en una pelota parada, cobra muy bien Inestrosa, desde la zona derecha, un zurdo, la pelota se va cerrando, pero va con buena fuerza, va templada, y llega Vilerdita solo, en un mamotreto, de unos 2-3 jugadores de Junior, que le estaban haciendo una cortina, y mete un cabezazo, un riendazo, con la cabeza al rincón, tenía un hombre en el palo, evidentemente la gente del Caracas, pero era muy chiquito, yo no sé si ahí estaba Ferreira, quien estaría ahí, la verdad no, uno de los laterales, uno de los más bajitos, el hombre saltó, no alcanzó, y con ese gol, gana Junior de Barranquilla, con buenas y con malas, una presentación, con puntos blancos, y con puntos negros, con dificultades colectivas, para hacer juego, con un mal jugador, durante varios lapsos, del partido, y prolongados, con soluciones individuales, y con esa rebeldía colectiva, y con esa fiereza, que mostró Junior, con esa fuerza, que mostró Junior, sobre el final, cuando no aparece, el juego colectivo, esas combinaciones, esa pared, ese tercer hombre, esa recuperación inmediata, la pérdida, esa buena estructura, cuando no aparecen, todas esas cosas, del buen jugar, y del bien jugar, tiene que aparecer, la raza, tiene que aparecer, la rebeldía, y tienen que aparecer, las individualidades, y en Junior, aparecieron, sobre el final, para tres puntos, para una victoria, de visitante, que lo pone, en la segunda ronda, en la tercera ronda, prácticamente, o con un pie y medio, en la tercera ronda, de la Copa Libertadores de América, ojo, ya Junior, no es campeón, por esto que logró en Caracas, no, 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 pero tampoco podemos, pues quitarle el mérito, a algunas virtudes, que tuvo el conjunto barranquillero, porque también tuvo virtud, acá hablamos de todo, ustedes saben, aquí hablamos de todo, en el análisis, ya en la frialdad, en la crudeza, del análisis del juego, de todos los elementos del juego, tenemos que decir eso, que Junior, por momentos muy mal, discontinuo, con unos niveles de rendimiento, individual y colectivos, bajísimos, pero muy bajos, muy bajos, que preocupaban realmente, o preocupan, preocupan, pero también, con momentos de individualidades, que salvan la papeleta, y con momentos, de rebeldía, de fuerza, de temperamento, y de raza, que son necesarios, cuando, cuando todavía el colectivo, no aparece, opinen ustedes, se les quiere de gratis, los leo, los empiezo a leer, ahí en la caja de comentarios, un abrazo, un like, si les ha gustado, si no, un dislike, ustedes saben que nosotros, no nos enojamos, y chao, chao, sí, chao, chao, parche. y, en, chi,